Concescar Gaya tiene usted la palabra. Es referido, nuevamente la dilatación no es un, insisto en esto, no es un proyecto que haya sido presentado recientemente, ni tampoco, incluso fue presentado de manera anterior al que fue la ordenanza que presentó la Dirección de Seguridad Urbana y demás. Pero en concreto, nuevamente esto, dilatamos, tengo opiniones, ¿cuándo es el momento para realizar las modificaciones a la normativa? ¿Cuánto más vamos a dilatar? Insisto en esto, hay un centro de monitoreo municipal que funciona de hecho, pero no tiene norma jurídica. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer el aporte? ¿Cuánto más lo vamos a dilatar y cuánto más vamos a esperar? La realidad ya no superó, ya de una u otra forma se produce de hechos, necesitamos normar. Y no es, no hay una suerte de privilegio o algo para conmigo, insisto, trámite legislativo de prácticamente un año, no hay preferencias para conmigo, al contrario, considero que esto debería de haberse resuelto de manera expedita para poder organizar, porque es así, gobernar en cierto punto es organizar. Y que funcione algo de hecho, no está bien. Entonces, no coincido, no coincido que hagamos un aporte cuando falta una semana para que este expediente se trate, no coincido porque ya hace un año que estamos dando vuelta con esto. Entonces, señor Presidente, de una u otra forma, llamo a la reflexión o si quieren, nada, me parece que no se puede esperar más porque la realidad ya nos pasó por encima. Gracias, señor Presidente.